Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo, yo soy Diana y el día de hoy les traigo un pequeño tutorial. Esta vez les voy a enseñar cómo es que yo hago ojos con técnica de acuarela que últimamente la he estado utilizando mucho. Y también voy a usar un poco, solo un poco, lápices de colores, entonces es como una técnica un poco mixta porque estoy utilizando dos técnicas. Hago este video con el fin de que les sirva de algo, que de verdad aprendan algo y vean más o menos la técnica y la forma en como yo hago los ojos para que ustedes también puedan tomar algunos elementos o practicarla mucho y así puedan mejorar en hacer ojos, que es algo que me encanta, ya saben que me encanta dibujar ojos, entonces ustedes siempre me están diciendo que les enseñe a dibujar cosas, pero deben saber que yo no soy una experta del dibujo, ni una profesional, ni nada, que no sé dibujar todo con todas las técnicas del mundo, obviamente. Al igual que ustedes, todos los días practico, todos los días perfecciono mi técnica y todos los días voy mejorando poco a poco porque me encanta el dibujo, en serio me encanta. Si ustedes aman dibujar como yo, practiquen mucho y van a mejorar, créanme que esa es la clave para mejorar la práctica y la paciencia, siempre se los estoy diciendo. Pero en fin, espero les guste y vamos a empezar con el video. Como voy a usar acuarelas, muchos deben saber que con el agua el papel se arruga un poco, por eso yo le voy a poner un poco de cinta adhesiva para que el papel se mantenga estirado mientras aplico las acuarelas. Por cierto, no soy muy experta con esta técnica, pero te recomiendo que uses papeles de 300 gramos o más, ya que estos son gruesos y resisten bien el agua. Yo estoy usando una hoja de este bloc de papel para acuarela, que por cierto me encanta y se los recomiendo. Voy a remarcar un poco las líneas con un color morado, es un color de madera común y corriente, puedes usar el que tú quieras o el que tú tengas. En cuanto a colores, esta vez usaré el azul para color base, y para poner sombras usaré uno un poco más oscuro que el azul, que en este caso va a ser el morado. Obviamente tú puedes usar los colores que tú quieras, puedes hacer lo mismo que yo, elegir un color base y otro más oscuro a este color base. Como por ejemplo, color base amarillo, uno más oscuro podría ser el rojo o el naranja, o con color base rojo y de sombras, podrías usar un morado o azul más oscuro. Pero también puedes experimentar con los colores que tú quieras, obviamente. Ahora sí, empecemos. Antes de aplicar color, voy a mojar un poco el papel con mi pincel en la parte del iris y la pupila, ya que así el color se dispersará más fácilmente. Trato de que el color sea muy transparente y luego poco a poco le iré agregando más color. Luego, con un poco más de color azul, pinto la pupila cuando todavía esté húmedo el papel para que se haga ese efecto de como si se esparciera, como si se saliera solo un poco de la pupila. En esta parte decidí ponerle un poco de brillo en medio de la pupila. Esto lo logré porque, como aún estaba húmedo, pude pasar un pincel seco y así extraer el color. Si no se quitaba bien el color, solo agregaba un poquito de agua y después volvía a pasar el pincel en seco. Luego, agregué un poco de color alrededor del iris y con un pincel muy pequeño lo difuminaba hacia el centro, como puedes ver en el video. Si en algunas partes veía que se quitaba el color, solo agregaba un poco más, no hay problema con esto. Y también agregué un poco más a la pupila. Y luego agregué pequeños toques hacia el centro con más color alrededor del iris. Y antes de agregar el color morado, que es el más oscuro, puse un poco de sombra arriba del ojo con el mismo azul. Ahora, con morado y un pincel pequeño, voy a remarcar la pupila. Luego, con morado, agregué un poco de sombra en la parte de arriba y la esparcí con mucha agua, pero no completamente, solo un poco en la parte de arriba sin pasarme tanto. Por cierto, estoy usando pinceles redondos con cerdas suaves. Estos me funcionan muy bien a mí con las acuarelas y los puedes conseguir en tiendas de arte o papelerías grandes. Pero ya sabes que tú puedes usar el pincel que a ti más te acomode. Luego, agregué más morado para hacer una parte aún más oscura y lo esparcí un poco. Y con morado, delineé con un pincel pequeño toda la orilla del iris con mucho cuidado. Recuerda que no siempre te va a salir a la primera. Tienes que practicar mucho, mucho para aprender a dominar alguna técnica. Como yo, que he practicado mucho con las acuarelas y ya me empiezo a sentir familiarizada con ellas. Igual, cuando yo dibujaba ojos no me salían bien al principio, pero con mucha práctica fui aprendiendo a dominarlos. Todavía no lo sé todo sobre las acuarelas. Cada día aprendo más y más y eso es lo que me gusta del dibujo. Cada vez aprendes más. Nunca acabas de aprender algo. Luego, remarqué aún más la orilla de la pupila. Remarqué la parte de arriba del ojo y solo un poco la parte de abajo con un color morado. Este que yo estoy usando es un Prismacolor Premier. Y alrededor de este brillo del centro puse solo un poco de morado, solo una capa un poco transparente. Luego di algunos toques con mi pincel con depósito de agua o aquabroche. Solo es arreglar donde tú creas que faltó o sobró algo. Estos ya son como los toques finales. Después de todo esto, esperé a que el papel secara por completo. Ahora va uno de mis pasos favoritos, agregar los brillos del ojo. Para este paso se puede utilizar cualquier tinta o pigmento que pinte blanco. Como tintas, obviamente, marcadores blancos, acuarela blanca, etc. Solo que pinte blanco. Yo voy a usar una tinta blanca de Winsor & Newton porque me gusta mucho y realmente queda muy muy blanco. Pero tú puedes utilizar lo que quieras para agregar el brillo. Desde las mismas acuarelas hasta colores pastel o crayolas. El chiste es que se vea en serio blanco. Lo que no me gusta de usar acuarela blanca para dar brillo es que tienes que ponerle muchas capas. Y es muy tardado porque tienes que esperar a que se seque y agregar otra vez capas hasta poder obtener el blanco profundo que buscamos. Y con la tinta que yo estoy usando, esta de Winsor & Newton, puedes lograr llegar a ese blanco muy fácil. Como puedes ver, hice unos círculos blancos grandes en la parte superior derecha y luego unos más pequeños debajo de estos. Luego hice unas líneas en la parte izquierda y unos pequeños puntitos extra. En esta parte realmente tú puedes poner brillos a tu gusto, donde tú quieras. Y esta vez en este tutorial te estoy mostrando donde los puse yo, ya que varían en cada dibujo. No siempre los brillos van en el mismo lugar. Así que tú puedes experimentar, obviamente, de diferentes maneras. Esto fue un pequeño extra. Con un lápiz rosa neón, di algunos toquecitos en el ojo para lograr un efecto como, no sé cómo describirlo, muy cool. Tú también puedes experimentar hacer brillos con otro tipo de colores, con otros colores, no solo con el blanco. Aquí solo apliqué un poco de rosa con mucha agua alrededor de los ojos, como si los estuviera maquillando. Y agregué las pestañas con color morado. A mí me encanta hacer pestañas enormes y muy tupidas. Aquí cada quien puede agregar pestañas a su gusto o simplemente dejar los ojos así. A mí porque me encanta poner pestañas. Me encanta exagerarlas también. Creo que ya todos saben eso. Al final solo di algunos toques con un color morado donde sintiera que faltaban más sombras. Y toques finales, ya sabes, donde creas que le faltó algo, le sobró algo o tienes que mejorar algo. Son solo toques finales. Y listo. Esta es una de las formas en las que yo hago ojos con acuarelas y lápices de colores. Espero les haya gustado y como dije ha servido mucho este video. Si les gustó este tipo de videos en los que les enseño cómo dibujo algunas cosas, ya sea con acuarelas o con marcadores, con pasteles, con técnicas que yo conozca que obviamente sé que les puedo enseñar, yo lo hago con todo gusto. Son un poco difíciles de hacer estos videos, pero aún así son divertidos al final de cuentas. Y me gusta porque siento que les estoy enseñando algo. Entonces está muy cool, espero les haya gustado. Y nos vemos para la próxima. Adiós.